Shakira podría ir a la cárcel por seis delitos fiscales al negarse a pagar una millonaria suma de impuestos en España. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Shakira continúa en su lucha contra el gobierno de España. Y es que parece que este caso no ha avanzado en lo absoluto desde que se conoció por primera vez que la cantante colombiana debía al Ministerio de Hacienda de España la suma de 14.5 millones de euros. Hasta el momento se conoce que de no llegar a un acuerdo la famosa sería acusada por seis delitos fiscales de los que supuestamente podría llevarla a la cárcel, ya que según lo afirma el juzgado, Shakira habría dejado de tributar en España durante los años 2012, 2013 y 2014 bajo la premisa de que España no era en ese momento su lugar de residencia y solo viajaba a dicho país debido a la relación que sostiene con su pareja Gerald Piqué, agregando que no cumplió los 183 días anuales que la obligarían a pagar el impuesto de renta en dicho territorio. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda de España sigue asegurando que Shakira sí tenía residencia fiscal en dicho país y que además creó un entramado societario para evadir las obligaciones tributarias domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Panamá, Luxemburgo y Malta. Asimismo, el asesor fiscal de la cantante también podría ir a juicio por colaborar en esta asociación de paraísos fiscales. Cabe destacar que Shakira sostiene una relación con la estrella del fútbol Gerald Piqué desde 2010 y que en este momento tienen dos hijos, Milán, quien nació en 2013, y Sasha en 2015. Ambos con ciudadanía española, algo que de alguna manera se pone en su contra, ya que esto apunta a la teoría de que la residencia fiscal de Shakira sí estaba en España. La colombiana indicó en su momento a Hacienda, que residía en Bahamas, y fue en 2013 cuando decidió comprar una casa en Esplugues de Llobregat, donde vivió por temporadas debido a sus compromisos laborales, como el programa La Voz, en donde fue jueza, y otros contratos con diferentes marcas además. Pero según lo han afirmado fuentes, Shakira está en total disposición de colaborar con la autoridad para lograr solucionar la diferencia de criterio. Cabe resaltar que originalmente Hacienda indicó que la colombiana debía alrededor de 30 millones de euros, pero tras negociaciones se bajó la cantidad a 14.5 millones. Así que esperamos que este caso se resuelva de la mejor manera. Por el lado profesional de la colombiana, recientemente se estrenó su canción, la cual lleva más de 11 millones de vistas en YouTube y fue cantada totalmente en inglés por la colombiana, quien ha asegurado que en este momento se encuentra preparando su nuevo álbum musical, el cual estaría totalmente listo en 2022, así como también se encuentra organizando todos los detalles para su próxima gira, la cual también se tiene estimada para el siguiente año. Y ustedes, speakers, ¿qué opinan del caso de Shakira? ¿Será que sí saldrá librada de toda esta situación? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.